Muy buenas tardes amigos, muy buenas tardes, ¿qué tal? Estáis aquí en el canal de Rosa de Jerico, con mucho gusto siempre para vosotros. Deciros que esta tarde vamos a hacer un interactivo, muy interesante. Vamos a preguntarle al tarot si esta persona que a ti te gusta, esta persona que tiene amistad contigo o roce o algún sentimiento, puede ser la persona ideal para ti, puede ser tu hilo rojo. Vamos a preguntárselo en dos opciones que tenemos aquí, la botella blanca y la botella de color amarillo. Podéis elegir las dos o alguna que os parezca la mejor por vuestra situación. Os guste más también. No crucéis ni piernas, no crucéis brazos y en la mente tener la imagen de esta persona que os gusta, os apetece, os lo pasáis bien o estáis intrigados de conocer un poquito más también podría ser. Si queréis saber si es vuestro hilo rojo, explicaos también que el hilo, no sé si lo sabéis, pero el hilo rojo es la persona acertada por el universo que te la pone para vivir una historia de amor muy grande y un sueño muy eterno que quizás a lo mejor jamás habrás encontrado una pasión o una persona tan ideal para ti. Por eso le vamos a hacer esta pregunta que tanta gente se lo pregunta y a veces no se sabe o piensas que es y luego no es y te ves pues a veces en relaciones con muchos fracasos o con muchas relaciones terminadas antes de tiempo. Pues esto es porque no encontramos a nuestro hilo rojo, porque no lo sabemos reconocer. Dicho todo esto, vamos a empezar por la botella amarilla, si os importa. Quien ha elegido la botella amarilla, vamos a ver qué quieren decir las cartas. En este sentido, si le estamos preguntando si es esta la persona del hilo rojo tuya que va a ser tu pareja ideal, esta persona que va a venir a tu vida, esta persona que ya está en tu vida, que está caminando dentro de tu corazón, ¿verdad? Aquí en el canal de Rosa de Jerico, siempre con mucho gusto. Invitaros a todos a suscribirse al canal, ¿eh? Al canal de Rosa de Jerico, con mucho gusto. Vamos a ver. Bueno. Esta persona que está en tu vida, o que va a llegar a tu vida, si todavía no está, pero yo creo que sí que ya está, hay conversaciones, hay buenos consejos, hay buenas atenciones, siempre está al pie del cañón esta persona contigo, en todos los sentidos, es una persona que quizás a lo mejor tiene como escapatorias. Escapatorias en el sentido de que quisiera, pero no puede. Puede ser que a lo mejor todavía está dentro de una relación, que tú no lo sabes, o puede ser que no ha dejado del todo un amor, que tú no lo sabes, y esta persona tiene mucho carisma, es una persona muy entregada cuando se entrega, incluso los sentimientos se le pueden manipular, porque es una persona que en el fondo, como que tiene un carácter muy fuerte, pero luego se le puede hacer, bueno, es fachada, ¿no? Luego es una persona muy sentimental, es una persona muy consejera, que le atrae mucho lo que es el bienestar, la casa, los conocimientos, por decirlo así. Puede hablarnos de una persona, incluso de Scorpio, luego nos puede hablar de una persona de Aries, o de Leo también nos podría hablar, ¿vale? Vamos a seguir. ¿Qué más nos dicen? Es una persona de Leo o de Fuego, porque es muy combativa. Es una persona que está entre dos aguas, nunca mejor dicho. Tiene mucho poder, tanto lo que da como lo que recibe también, ¿vale? Es una persona que te mira a distancia, que le gustaría hacer muchas cosas contigo, pero tampoco quiere perder de la noche a la mañana lo que tiene. Quizás a lo mejor porque todavía está con una codependencia sentimental con otra persona, ¿vale? Es una persona que te quiere, quiere ir bien contigo, tiene unos sentimientos, pero te ve de lejitos. Todavía no sería tu hilo rojo, porque esta persona no está del todo con tu energía, ¿vale? No sería del hilo rojo, ya nos dice que no, no sería, porque hay muchas cosas que terminar, ciclos que terminar para que fuera tu hilo rojo. ¿Puede ser una persona muy apropiada para ti? Sí, si has elegido la botella amarilla, te diría que sí, que es una persona que le gusta las cosas bien hechas, e incluso podrías o le han roto el corazón o tendría miedo también de hacerte daño a ti, ¿vale? O sea, es una persona que lo que no quiere para sí no lo quiere para nadie tampoco, pero es una persona que sí que podría ser tu hilo rojo. Más adelante, ahora de momento, si estás viendo en este tiempo divino esta tirada, yo te diría que de momento no, porque está con alguien más, está con alguien más, pero aquí estás tú, o en forma de mujer o en forma de hombre, que le sigues ofreciendo la copa, le sigues ofreciendo tu amistad, tu cariño, tu bondad, el lado más tierno para conquistar o simplemente para tenerlo a tu lado o tenerla a tu lado también. La carta de la templanza, la carta de la templanza y la carta de los enamorados como arquetipo tiene un ángel siempre y eso es la esperanza, lo que viene de arriba, lo que viene de lo divino. Y esto podría ser una amistad que se convirtiera a la larga en un hilo rojo, pero tiene que pasar un tiempo porque tiene que romper ciclos. Esto es lo que nos diría esta tirada preguntando por la pregunta si esta persona sería tu hilo rojo, ¿vale? A veces no es el sí y el no, es el tarot no tiene solo sí y no. El tarot tiene el sí, el no y el por qué y por qué no o por qué sí, ¿vale? Hay mucho más dentro de una tirada de tarot. Bueno, vamos a ver, vamos a dejarlo por aquí y los que han elegido la botellita de color blanca, vamos a ver si esta persona que transmuta en tu vida es cariñosa, hablas con esta persona normalmente, tenéis alguna salida, os tenéis sentimientos pero ninguno se decide o te da miedo dar el paso porque llevas mucho tiempo solo, sola. Vamos a ver si esta persona sería tu hilo rojo, la persona ideal en tu vida para comenzar una relación más seria, mucho más seria, ¿vale? Vamos a ver qué energías tienen estas cartas para ti. Y tenemos el 3 de espadas. Con el paje de oros. Esta persona podría ser muy bien tu hilo rojo por destino, ¿eh? Pero viene muy tocada esa persona. A esta persona hay que recomponerla, ¿vale? Es una persona que viene con las intenciones de ser tu hilo rojo, pero es una persona que hay que recomponerla. Es una persona que se ha vuelto emperador, tanto si es mujer como hombre. Entonces, la soledad la ha hecho ser emperador, no creerse muchas cosas ya del amor o no creer en el amor también. Y este sí que sería tu hilo rojo, todo así, porque tú serías la salvación de esa persona. Tú harías magia en su corazón para enseñarle todo lo bueno que hay en ti y lo disfrute que podéis pasar en la vida juntos también, ¿vale? La carta de la templanza, mira, en este caso sí que sale y sí que es tu hilo rojo. Esta persona por destino viene y sería tu hilo rojo. Muy tocado, muy desencantado o desencantada del amor, pero aquí siempre que va a haber una parte tuya o de esta persona que va a seguir guerreando, porque si os dais cuenta, los dos tenéis la misma espada. Estáis hechos de uno para el otro, en ese sentido, ¿vale? Los dos tenéis la misma espada. El empoderamiento, la suerte y el jugar con los astros, por decirlo así. Los astros también están conjugados de que tanto la casa como la casa nueve, que es la casa de los enamorados, y la casa siete, que es lo divino, están juntados para que estas personas o esta persona que está transmutando en tu vida con ilusión sea tu hilo rojo de vida, o sea, la persona ideal. Cuando digo hilo rojo me refiero a que son personas que, bueno, que vienen con conflictos, con muchos problemas, incluso te diría de, pues eso, de miedo, de tener ilusión, pero al mismo tiempo quieren tener ilusión, quieren dar el paso, pero sería un trabajo que tendrías que hacer tú, porque esta persona todavía tiene miedos, tiene desconfianza, ¿no? Y lo que tú le puedes transmitir, pero también en la soledad piensa, será verdad, será mentira, me querrá engañar, esto será una ilusión, y si me entrego de corazón, son estas cosas, ¿no? La rueda de la fortuna y el siete de espadas es que esta persona puede ser que ahora mismo su corazón esté así, con un cinco de oros, y protegiéndose, entonces te va a costar un poco llegar a su energía, pero sí, es una, rompe mucho, va a romper, esta persona rompería con todo lo del pasado, y vivir el tiempo feliz, tanto como hombre o como mujer, contigo, ¿vale? Este sería tu empoderamiento, el empoderamiento de la magia que tú haces al llegar a la vida de esta persona, pero sí, sería tu hilo rojo, si has elegido esta opción de la botellita blanca. Ya le voy a explicar lo que es el hilo rojo, por si hay personas que no saben lo que es una persona de hilo rojo. El hilo rojo es una, es como, como diría yo, cuando dos personas nacen en distintos países, distintas culturas, distintas de lo que sea, pero son dos humanos que ya por destino, cuando nacen, tienen muchas cosas kármicas, cuando nacen fetas de nacimiento, lugares, incluso lunas ascendentes o menguantes, y todo esto influye para que esa persona, pase lo que pase, aunque pasen 50 años, será tu hilo rojo, será la persona que es directa para ti, que puede ser que transmutas una vida con esta persona, que tengas una familia de hijos, y a lo mejor no alcance el tiempo de ese, pero será una persona que te marcará para siempre, y te dará lo mejor de lo mejor que se puede saber en el amor. Pues eso es una persona de hilo rojo. Bueno amigos, muchísimas gracias, espero que os haya ayudado y te haya gustado, y espero que me des un like, que compartas el vídeo, en fin, todas esas cosas. Muchas gracias.